Los automovilistas que transitan por la avenida Unión aprueban la pavimentación que se realizó en el sitio, debido a que ya se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza por los bachos que tenía esta importante avenida. Lo que desaprueban es la falta de balizamiento para delimitar los carriles y el paso peatonal, donde las autoridades responsables de la señalización pues no han aparecido o están de vacaciones. Escuchemos un sondeo que realizó señal informativa entre los automovilistas que buscan la rayita en la avenida Unión. Si, si hacía falta, ahora nada más faltan las señalizaciones. ¿Dónde está la rayita verdad? Si, porque sabe que aquí ya vi que se supone hay un tercer carril para dar vuelta y me quedé como dudando en esta parte. A ver, ya le hacía falta un tono de baches. ¿Y ahora? ¿Dónde quedó la rayita o qué? Pues eso es lo que hace falta, la marquita. Si, claro. ¿Tú eres usuario de esta zona? Ya está bien, exactamente. Este, pero la rayita ¿dónde quedó? Exactamente, yo creo que la me había dejado empeñada. Pero hasta el momento no hay... No, en la noche sí está muy difícil para circular, se pierde visibilidad. Los automovilistas indicaron que este problema se agudizará una vez que regrese el grueso de vehículos de las vacaciones de Semana Santa, además de la entrada de los escolares, que sin duda complicará esta situación y provocará accidentes en esta zona. Habla Juan José Asencio, uno de los muchos automovilistas que circulan por este sitio. Sí, la verdad sí, estaba ya muy llena de baches. ¿Pero ahora? Ya hacía falta... O le falta más el balizamiento, no sabe uno si va una media o en la orilla. ¿La rayita no quedó? No, pues... O sea, que hagan las obras completas. Exacto. Si van a hacer el pecado claro completo, ya van a pavimentar que balicen bien para saber los señalamientos bien. Ahorita estamos de vacaciones y no hay muchos vehículos. Imagínense ya que estemos ya todos de regreso trabajando. Ahora sí que el más grande, ¿no? No, no, no. Ni quiero imaginarme. Es más, yo creo que voy a buscar rutas alternas. Las imágenes son de Juan González, Señal Informativa, Agentes Saldaña.